Vamos con Cablevisión Holding, que si bien no es una empresa que opera, sino depende de los resultados de otra empresa, que en realidad es Telecom, que tiene el 30% de la misma. Tiene tres marcas, Telecom Personal, que es Conexión Sin Fronteras, brindando conectividad integral gracias a la combinación de redes fijas y móviles dentro y fuera del hogar. Personal sirve a la región de Lamba, la ciudad de La Plata, Córdoba, Rosario, Campana, Río Cuarto, Posada, Salta, La Barriga, Pergamino, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe y otras del interior. Después tiene el entretenimiento que está creciendo muchísimo, cuenta con casi 3,5 millones de usuarios. Algunos están a long, es decir, que se hacen socios de Flow y no de la televisión por cable. Si bien Flow abarca las dos, está la aplicación Flow y está Flow como cable en sí. Y Telecom son soluciones de conectividad cloud, video y data center. También video y vigilancia. Es decir, son las soluciones de desarrollo que brinda hacia empresas y hacia particulares en determinados issues, póngale. Y bueno, eso. Una cosa, antes de ir a los resultados. Acá hay algo que fue publicado en la bolsa, el 23 de agosto de... Bueno, que viene el 23 de agosto del 2023, esto del 6 de agosto. Quiere decir que la resolución de primera instancia hizo lugar a la sección de incompetencia presentada por Telecom con costas. En ese sentido, se estableció que un juicio civil y comercial resulta competente para atener la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Primero, rechazó el recurso de apelación de la asociación ADACU. ADACU es lo siguiente. ADACU presentó esto en el juzgado comercial 26, secretaría número 21, que, bueno, se quejó de algunas empresas, no pagó un importe, va, se le inculcó un importe, un porcentaje del 1,21 y 2% por daños punitivos, por lo que hizo con Arte Radio Televisión SA en algún lugar del país que no llego a ver, en la provincia de Buenos Aires, pero en el interior. La apelación salió a favor de Telecom nuevamente, así que es como está puesto como hecho relevante en la CNB, me pareció que vale la pena aclararlo a aquellos que leemos todo el tiempo las noticias que nos aporta la CNB. Bueno, vamos a los números que vendría a ser un complemento de Telecom. Lo hacemos así más dinámico. Bueno, el ejercicio 2024 acumula un saldo positivo de 329,7 billones, siendo 488,4% mayor al acarreo del 2023, debido a los resultados financieros, porque el índice de inflación, como dijimos en Telecom, da 79,8 y la apreciación del dólar es solo 12,8. El año pasado el índice de inflación fue 57 y la apreciación del dólar oficial 44,9. El segundo trimestre del 2024 en particular da 19.567 millones, siendo 160% mayor al segundo trimestre del 2023. Acá, como vemos, estos son los resultados que dan lo de Telecom. ¿Vamos acá? Presentación 3, a mi inicial. Telecom, lo de cablevisión. Ah, una cosa, lo que quiero aclarar es que es el quinto trimestre consecutivo, que tiene una evicta mayor a cero, o cero, mayor a cero, es decir, positivo, y antes venía de 8 seguidos en negativo, ¿no? Es decir, evoluciona de evicta. La información del complemento de trimestral ya has puesto en Telecom. Desde el 10 del 4 se ha derogado el decreto 690-20, que declaraba servicios públicos esenciales a los servicios de telecomunicaciones, limitando, entre otras cosas, la libertad de precio y de competencia. Bueno, eso es oligopólico. Esta derogación después gana un juicio por falta de la competencia. Esta derogación despeja el panorama de incertidumbre que estuvo transitando en los últimos años. Lo que ellos ponen en las perspectivas, si la tengo acá, es justamente lo del juicio acá, esto, bueno, despeja la incertidumbre en teléfono, internet y comunicación, estuvo, o telecomunicación, estuvo transitando en la primera medida del gobierno de cara a la industria de telecomunicaciones, genera buena expectativa en cuanto a las demandas que el sector viene realizando, y los mantiene atentos al devenir regulatorio de esta nueva etapa en la Argentina, que es pura de regulación. SBH tiene el 39,8% de participación directa en telecom, y la evaluación de esta sociedad es 1.813 billones, lo que representa un aumento en la llave de la evaluación de 18,9%. Viene acá 39,8% de lo que representa. Los resultados en participación de asociadas dan déficit de 2.972, donde hay una que pertenece a las operaciones de Estados Unidos, y está BerteB y TSMA, que es lo que depende de resultados que apuesta telecom para ver qué le da. Es decir, que telecom no tiene incidencia, solo un aporte de capital del 50% en promedio, emisora de televisión por cable, y lo que da muy negativo es el negocio conjunto de la inversora en USA, 2.112 millones negativos. Los servicios de internet imputan 418,1 billones, esto sube un 1,9 en interanual, donde el ARPU da 16.034 pesos por usuario, subiendo un 1,1 en menor otorgamiento de descuentos comerciales a los clientes, es decir, ahora te echan, si querés, date baja, te echan. El CHU sube por ello, es decir, 1,7, 1,9, las ventas de televisión por cable da 101,4 billones, una caída del 30,9. Acá el ARPU si cae bastante, 33,2, porque acá sí ofrecen promociones, no, supongo. Y el CHU igualmente sube de 1,9 a 2 en internet, porque creo que el servicio es más rápido y se arrogan y se apegan a eso. Una cosa de las presentaciones, que no fui. Primero, esto es el déficit fiscal o el superávit fiscal que hay, la inflación que baja hasta 4, después, bueno, la reserva del Banco Central y la actividad que cae. es lo que explicaron en la presentación. Después esto lo dije. Y ahora sí vamos al informe donde tenemos lo siguiente. Tenemos servicio de internet que es 1,9 y forma parte del 25,1% y el servicio por cable que forma parte del 14,6 bajando 4 puntos porcentuales baja a un 30,9. Los servicios de internet tienen un CHU que sube una de suscripción del 1,7 al 1,9 y el ARPU lo que es el servicio de internet sube 1,1. Acá lo tenemos todo junto. Tenemos los suscriptores, la velocidad que sube 4,5, el ARPU 1,1 y el CHU que también sube. Tanto el servicio de cable y servicio de internet. La cantidad de suscriptos para internet bajan 0,8 donde el 86% de los usuarios acceden a 100 MW. El segundo trimestre accedía al 83% de los suscriptos. Hace 3 años jugados con los 50. Los usuarios de televisión pagas bajan un 0,7 aunque los suscriptores de Flows así a Standalone suben un 10,6 los accesos por internet suben un 2,3. Se efectuaron inversiones por 315,5 billones un incremento del 3,5. Esto es para mejora de transmisión y velocidad de internet y cable y expansión de la red 5G que tiene su exclusividad. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Tenemos el 83% que el año pasado se comunicaba con 100 MHz ahora es o Mbps ahora es el 86%. Lo que baja es la televisión por cable baja de 3,357,000 a 3,335,000 el ARPU vemos que baja en la televisión por cable pero sube en lo que es internet de hecho los suscriptores no hay tanta baja y lo que sube bastante son los Flows como vemos el Flow tiene 14% televisión por cable 25% y datos fijos 13% después el incremento de tarifas podemos ver como incrementa datos fijos como se incrementa el 82% casi todos con un aumento fuerte en el primer trimestre en el primer y segundo mes después estuvo parado y ahora vuelta a subir yo voy a ver si tengo los Evictas donde están los Evictas por porque los Evictas por nicho hay 4 de 6 que suben a ver si lo tengo acá no ya lo veo subdividiendo costos sin contar de expreciaciones los costos laborales bajan un 14,6 por disminución de dotación en 3,7 y es 20.809 empleados son horarios por servicio mantenimiento y materiales bajan 4,2 impuestos tasas bajan un 12,8 deudores incobrables bajan un 26,4 siendo un 2,1 en el total esto es lo que dije es el mínimo histórico en deudores incobrables el año pasado era 2,5 viendo la torta de los gastos tenemos los empleados pero esto es la torta no sirve para nada en sí digo que no no nos refleja nada lo que quiero destacar es las indemnizaciones que suben más de 120% de 9.990 a 22.983 a pesar de que baja los sueldos y cargas sociales los deudores incobrables también es lo que baja de 48.000 a 35.300 y después bueno baja todo lo que es juicios sin contingencias alquileres energía energía sube perdón por la suba de tarifa compra de equipos todo eso va los saldos financieros dan un superávit de 1.286 billones siendo casi 12 veces mayor al 2023 principalmente por brecha en diferencia de cambio depreciando las deudas la deuda bruta es de 2.563 billones siendo un 1.7 menor al segundo trimestre del 2023 la misma se compone 51.1 en dólares que baja un 12.3 42% en pesos que es un 23.2 5.7 en remi que es un 98.4 y el resto en baraní es un 65.9 la deuda sobre VICDA baja de 2.3 a 2.2 el flujo de efectivo es de 7.088 millones viendo el individual un 15.2% menor al año pasado disminuyendo 4.933 millones bueno viendo el flujo vemos acá esto baja principalmente por la reducción en efectivo y los resultados de inversión de sociedades que compensa el resultado total después viendo la deuda en el informe tenemos que bajan en lo que es moneda extranjera en lo que es dólares y en lo que es guaraní sube en la proporción de lo que es el remi pero ¿por qué sube? porque es más baja un poco de baja de la deuda y suben pesos por emisión en sí siguiendo de este lado de la presentación acá está bueno tenemos que 456 millones de dólares vencen en este en este periodo y la deuda neta sobre el EBITDA hay una baja de 3,2% en relación y hay una suba de lo que es el cash el flujo efectivo de 29,2% si se compara con junio del 2023 la sociedad acompaña la evolución hacia una sociedad techco desarrollando nuevos productos por ejemplo internet de las cosas se ha lanzado dos apps para procesos agros y mineros además se sigue invirtiendo en la reconversión de habilidades digitales como smart home casas inteligentes ciberseguridad y soluciones fintech personal pay esto lo debuta digo hacer un intranet como vimos en telecom se está lista para asumir desafíos del sistema 5G clave en la transformación digital siendo catalizador de competitividad la liquidez va de 0,41 a 0,49 la subvencia es 0,92 1,03 el valor del libro es 10,084 y la cotización es 4,890 es decir tiene menos de 0,5 la cotización valor del libro la capitalización es 885 billones la ganancia por acción es 1,819 y el par promedio siempre estuvo por debajo de telecom en sí porque como es una empresa que invierte y puede salir cuando quiera tiene un poco más de riesgo entonces el par promedio es corto da 7,1 años bueno es todo